¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alepsgamer y hoy les traigo un video de Terrorblocks y de vehículos, antes de que no se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, comenzamos... ok, el fue... Vámonos a las carreras... a ver si alguien está en una carrera chida... No, faltan... Uy, un Spender, voy a jugar con el Spender, pero el de él es diferente y el mío es diferente, no me gusta el color dorado, el verde en el color dorado. ¡Upa! Era ese carro, ese carro yo antes lo tenía, creo. Uf, creo que sí lo tengo, si sale por aquí el... Ah, no, 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 ese no es... ¡Upa! 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 ¡Ahí bien atrás, hay una atrás, hay una atrás! Ya está fácil y sencillo. Uy, ahí sí se ve mejor. ¡Papá! ¡Uy, ya pensé! ¡Me arrebasó! ¡Pero casi, casi, casi! ¿Qué te va con este? A ver. Creo que este lo tengo al máximo. Me espero que le gane con este, porque este se ve God. Uy, está chido, ¿eh? Pero necesito, son como los 500,000 de puras mejoras. Ok. Ya está todo, todo. A ver si lo alcanzo, a ver si lo alcanzo. ¿Es ese? ¡Es ese! 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 Fácil, fácil, fácil. ¡O capaz de saber! Concentrar mi gana. Ok. Ahí está. ¡Corre, perra! ¡Corre! Fácil y sencillo. ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Concentrar! Esprender, esprender. Esprender. Como se diga. Esprender. O como se diga eso. Pero yo le digo esprender. Es más fácil. No. F, 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 F. Y desapareció el men. Porque me choqué ahí. Ahí perdí mucha distancia. Es que no es... Es que no es la altura. Son las llantas, yo creo. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, sí, se chocó. Puedo ganar, puedo ganar. Necesito llegar a 500 ya. Llegar a 500 ya. Pero se tarda mucho en llegar. No, es que se tarda muchísimo en llegar. A 500. Creo que la suspensión es la... Creo que es la mala. Tglomerar! ¡Te pusimos! ¡A Volvera! Tviporos. Perdí mucho tiempo Perdí mucho tiempo No Si podía girar ¿Qué es la altura? Es la altura, altura, esto Ok, ok, concentrarme, es que no me concentro Voy a estar al full, voy a estar al full Uf, a ver 500k Si Si Ok, voy bien Número 10, ¿no? Es que no me concentro, si juego bien, bro Neto, me lo juro Es que necesito mejorar con este carro Vamos a otra Es que esta me aburre mucho Siempre juego esa misma carrera Ahora vamos a jugar esta Ahora siempre esta, porque esta da más dinero Esta da más dinero ¿Con el mismo? Si Émonos Ví, papi Uy, uy, uy Cómo la salvo Cómo la salvo Uy, ya me había asustado Uy, uy, uy Pobre ¿Cómo me alcanzo? Si yo estaba Alegrón Uy, este en color azul A ver cómo se vería Color El mío está más pegadito al suelo A ver Tengo más Agarre Ah, mira, ahí viene Ahí viene Yo creo que Yo creo que tiene más aceleración O algo, pero Quién sabe Que así me acomodo más Ojo, 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 ojo Lo que acabo de descubrir Ojo, ojo, ojito Ojo, ojo, ojo Que eso me puede Ayudar A ganar Mucho tiempo Pero también atrás de mí No No Ey, ey, ey ¿Y dónde me gane? Por esto Ahí viene Ahí viene ¿Dónde me gane? ¿Y por esto? Cierre el juego No Creo Lo elimino Lo elimino Bueno, amigos Hasta aquí Les doy Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Dale like Ativa la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye